el electro shop es especialista en repuestos eléctricos del automóvil pero además cuenta con la más completa gama de accesorios para tunear el vehículo estamos contando ahora mismo con todo lo que sería forro de volante lo sujeta para golpes en los faros volantes deportivos prisioneros deportivos también tenemos barras led calcomanías tapetes deportivos y una tremenda variedad de cosas que van a adquirir a muy buen precio y de la mejor calidad cada uno tiene su importancia y su utilidad ya te digo como por ejemplo los sujeta para golpes que no solamente te dejan una estética en el vehículo sino también que te ayuda muy bien a que el paragolpes pueda seguir aguantando ya el camino feo los baches